El presidente de la Federación de Recolectores de Chile se desplazó con una comitiva hasta Osorno para asesorar a la empresa Servitrans en el proceso de licitación que están viviendo, ya que han observado diferencias que le jugarían en contra a los logros alcanzados con la actual licitación. Así lo explica Armando Soto Valdés, presidente de la Federación. La verdad estamos muy preocupados, ya que las bases que subieron al portal no reflejan la realidad de lo que ganan los trabajadores en este minuto y tampoco refleja claramente la higiene y seguridad. Por lo tanto, creemos que están mal hechas y hoy día enviamos una carta al alcalde para que la revisaran y ojalá esas bases sean bajadas y elaborar una base como contempla la legislación laboral que establece que al momento de licitar no se pueden bajar los salarios de los trabajadores ni respetar los conquistas sindicales que tienen hasta el momento de licitar. Este proceso ha unido a los representantes de los dos sindicatos que representan a Servitrans. Por un lado, César Santana espera poder sensibilizar a las autoridades y mejorar las bases de la nueva licitación. En sus palabras se expresa, espero que sea un error. Nosotros nos volvamos a eso, vamos a hacer el trabajo ahora nosotros con el municipio de sensibilizar a la gente, a la autoridad. Hemos encontrado siempre respuestas favorables a nuestros requerimientos en el municipio con Don Emeterio. Siempre ha estado ya no dispuesto. Yo creo que a lo mejor esto fue un error que se puede subsanar. Así que apelamos a lo que siempre nos ha dicho Don Emeterio, que él siempre ha estado ya no dispuesto a apoyarnos y a reconocer nuestra labor. En este mismo sentido, Luis Rodríguez, presidente del sindicato Inter Empresa Servitrans, expresa, la unión hace la fuerza. Y es la frase que da sentido al trabajo que están realizando como representantes de los trabajadores para conseguir mejores condiciones laborales. Por eso le pedimos a nuestro presidente de la federación, a cual pertenecemos, para que él nos venga a apoyar y hacer esta misión en conjunto. Usted sabe que la unión hace la fuerza. El alcalde, Emeterio Carrillo, recibió el día de hoy una solicitud para reformular algunas cláusulas de la solicitud y se encuentra llano a la conversación con el gremio. Hay que destacar que la licitación que se encuentra disponible deberá entrar en vigencia en mayo de 2023. ¡Gracias!